¡Ay, Granada! Bueno, me gusta la Granada, un 9, un 9. ¿Qué más me gusta? ¿Qué más me gusta? Cajón, no sé qué sea, cámbiale. Ok, mora, morón, ay, pues son fresas, ¿a qué son fresas? No lo entiendo en su guerdinho portugués, pero, ah, un 4, un 4, un perito, son ricas, ricas, ah, ¿qué más, qué más, qué más? A ver, aguacate, un 5, ¿es fruta? Yo sé, es fruta y no se llama palta, por favor. Banana, ah, en el 6, no soy muy de los platanitos, no soy muy, ah, guanábana, atemón, ah, pues se llama guanábana, aquí en México es guanábana. ¿Qué nombre tan raro responden ustedes? Carapu, no, sepa la bola, ¿qué, qué, qué será eso, tú? Carapu, cacao, ay, qué riquísimo en el 3, muy bien, muy bien, cacao, chocolate, invento de los mexicanos. Catapuya, no, 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 esas rarezas no me las pongan porque yo no me las sé. Ay, mexiquiña, bebiciña, pues en el 8, no sé ni qué chico lo sé, pero en el 8. Y luego, a ver, kaki, kaki, me suena kaka, ay, no, 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 me suena muy rarito, mejor otra cosa. Ya, ya no me dejaste ese escosé, pues nada más quisiste las que tú quisiste, ay.